Hoy toca sumergirse, señores, en un tema candente en el mundo del entretenimiento. Durante la última década ha habido una serie de controversias y cambios caóticos en Lucasfilm bajo el liderazgo de, evidentemente, Kathleen Kennedy. Desde proyectos que se anuncian y luego se cancelan, hasta directores y escritores que son contratados y despedidos de manera constante. La situación ha sido un tanto tumultuosa, ¿no? Pero, ¿saben quién es uno de los nombres que ha estado en medio de toda esta agitación? Damon Lindelof. Sí, el mismo escritor que había sido asignado a una película de Star Wars y que, según rumores, escribió toda una película. Pero, pero, ¿adivinen qué? Lucasfilm dijo, esto no nos convence en absoluto y decidieron traer a alguien más para el trabajo. Muy buena gente, espero que les esté yendo muy bien, Borja, de nuevo por aquí en esta ocasión y como siempre acompañado de Holly. Hola, ¿qué tal? Ahora, no soy en realidad un fanático acérrimo de Damon, honestamente. No me gustó lo que hizo con Star Trek y tampoco me convenció mucho lo que hizo con la serie de Watchmen. Pero, seamos justos, su conexión con J.J. Abram y su historial es lo que le ha brindado o lo que le ha abierto muchas puertas en lo que sería Hollywood. Sin embargo, resulta que esta vez no le fue tan bien, porque fue despedido de la película de Star Wars, aunque al principio fue bastante comedido al respecto, parece que las cosas han cambiado. ¿El motivo? Estamos en medio de una huelga de escritores que ha desatado una tormenta entre los estudios y los guionistas. Ahora Damon y otro escritor, Justin Britt Gibson, han estado en las líneas de piquete mostrando su apoyo a la causa. Aunque debo admitir que esto es un poco irónico, porque sí, los ves ahí en el medio de la huelga, protestando por lo que consideran justos, pero no podemos dejar de notar que el estimado patrimonio neto de Damon oscila entre unos 35 y 45 millones de dólares. Pero lo que realmente llamó la atención fue el comentario que hizo recientemente. Vos escuchá, escuchá, eh. Escuchá esto, escuchá, escuchá. Dijo que hacer piquete frente a Disney, vos escuchá, eh, es más divertido que escribir una película de Star Wars. Así que tú lo sé. Están ahí como medio... Pero bueno, eso no queda ahí. No puedo evitar preguntarme honestamente si eso es cierto o si se trata de una forma ingeniosa de expresar su descontento. No sé qué piensan ustedes. Eso evidentemente lo pueden dejar en la caja de comentarios. Pero antes, no olviden darle like al video. En fin, la huelga de escritores sigue su curso y Disney parece estar sintiendo el calorcito más que cualquier otro estudio. ¿Será que la huelga logrará su objetivo o solo aumentará el caos en la industria del entretenimiento? Supongo que vamos a tener que esperar para poder encontrar una respuesta a eso. Lo que sí tenemos en claro es que estar con los cartelitos en la huelga cuando tenés un patrimonio de 45 millones de dólares termina siendo mucho más divertido que escribir un guión para Star Wars especialmente ahora y desde hace ya tiempo que Kathleen Kennedy está atrás como tu sombra a punto de apuñalarte en cualquier momento cuando cometas un error o cuando vayas en contra de lo que ella piensa. Así que nada, nos estamos viendo en un próximo video. Chau chau. Chau.